Inicia ya el primer tiempo extra, ahí la tiene Juventus, vamos a ver quién sorprende en este primer tiempo extra, son 15 minutos, y usted ahí con nervios, pues ahí con todo apoyar a su equipo favorito, ahí se viene Juventus con el balón, el pase para la lateral derecho, ahí va con las acciones dentro de la cancha, ahí la tiene Juventus el tiro y se va para afuera, afuera de este escenario deportivo, el estadio municipal, ahí va el balón de repuesto, mientras retorna el balón oficial, allá retornó el balón, va a espejar el equipo de las Mercedes, ahí va con el balón ahora Juventus, vamos a ver dónde está la porra de Juventus, ahí están despiertos, bueno no se duerman, y la porra de las Mercedes dónde está, ahí está también la porra de las Mercedes, emocionante el encuentro, ahí se viene ahora Juventus con el balón, el número 13, la Mercedes recupera el balón y la tienen ahora por el lateral izquierdo, se viene la Mercedes, el número 66, el pase ahora para el número 9, el 9 la tiene, ahí domina el balón, la tiene ahora el número 13, la Mercedes va con el balón, un espace para el 13, ahí la defensa de Juventus, el balón dividido, y vamos a ver, indica el señor árbitro, que le corresponde el tiro libre al equipo de Juventus, tiro libre a favor de Juventus, ya cobraron el mismo, ahí sigue con el balón, ahora la tienen las Mercedes, a despejando, ahora el balón para Juventus, Juventus con el balón, la tienen las Mercedes, ahora por el lateral izquierdo, el número 13, para el número 21, a despejando ahora para el centro de la cancha, jugador de las Mercedes, recupera Juventus, recupera Juventus, ahora por el lateral izquierdo, amoyendo al jugador, el pase ahora para el número 4 de Juventus, ahí la defensa de las Mercedes, le quita el balón, se viene ahora el número 9, a despejar el balón por el lateral derecho, se viene Mercedes, el tiro, la cabeza, hoy la defensa de Jornillo, aims a favor de uno, hoy la defensa deดldg Büvalle, hoy sea el dedo 3 del vuelo, ahora el sebelumbre sí es, que elporio se viene ahora el segundo, bueno, recuerde que aún tenemos el segundo tiempo extra, y esto aún no se define, no se define, y un gol no marca diferencia valor al técnico del x2 la presencia los muchachos de Juvetus se reaniman ahora ahora moviendo el balón Juvetus va espejando donde la defensa de las Mercedes ahí atentos se viene ahora Juvetus de las Mercedes a quien le corresponde el saque lateral a las Mercedes indica el señor árbitro el señor árbitro don Carlos Quiñones ahí, árbitro internacional que hoy nos visita vamos con el balón en la cancha ahí atiene el equipo de las Mercedes despejando el mismo se viene nuevamente jugador de las Mercedes el jugador de la meta de Juvetus ahí muy atento para defender el balón y se viene saque de meta jugador de Juvetus se viene por el lateral derecho para donde las Mercedes recuperan el balón número 66 número 66 será Mercedes el jugador de Juvetus que se queda con el balón ahí va el pase por el lateral derecho el pase ahora para donde la defensa de Mercedes se viene para donde el balón sale y se viene y se viene el saque lateral el saque lateral vamos a ver ahí el balón va robando dentro de la cancha tiene Juvetus pero el guacameta de la Mercedes ahí para detener el balón ya despeja el mismo se viene ahora por el lateral el derecho va la Mercedes ahí volviendo con todo se viene nuevamente ahí por la Mercedes pierde el balón recupera Juvetus ahí va Mercedes con el balón ahora sigue el pase por la banda derecha se viene el número 7 de la Mercedes con el balón ahí regresa el pase que no desea a ver si nuevamente viene la Mercedes en el área de Juvetus y casi casi anota el segundo gol a favor de la Mercedes y viene el 66 de la Mercedes se lleva uno el paso va la cabeza en la cuarta mierda un atento para escuchar ese balón ahí se viene ahora el equipo de las Mercedes número 9 recuperando el balón va con todas las Mercedes ahí la defensa de Juvetus nuevamente se viene ahora ahí las últimas indicaciones del señor árbitro ahí muy atento muy atento todas las jugadas que se están dando dentro de la cancha vamos con él los últimos 15 minutos los últimos 15 minutos los últimos 15 minutos van a realizar el saque correspondiente el número 10 ahí va a realizar el saque se viene ahora para donde la defensa de Juventus Juventus ahí distribuyendo el balón recupera nuevamente indica el señor árbitro que le corresponde al balón ahora a Juventus a cobrar ya el saque del equipo de Juventus el segundo gol de las Mercedes se va a la 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 corporación y muchas gracias por los trofeos que se estarán entregando el día de hoy agradecimientos especiales a la corporación que se pueda vamos con el balón ahora le corresponde el tiro de esquina el tiro de esquina a favor de Juventus ahí va nuevamente la tiene Juventus va con el mismo sigue y ahora le corresponde nuevamente saque lateral a Juventus y los nervios están de punta de punta los nervios minutos nada más hasta que concluya este encuentro y la la Mercedes, sacó toda la Mercedes en el contralorche, el número 9, por el lateral derecho, ahí sigue con el balón, sigue con el balón el número 9, ahora espejando para donde se ubica el jugador de Juventus, va espejando Juventus, el número 4, ahí escuchando el balón la pierde, nuevamente la Mercedes se viene, espejando Juventus. Y con cuidado muchachos, con cuidado, hasta el momento no lamentamos nada dentro de la cocha, va a realizar el tiro libre, el equipo de Juventus, Juventus se realiza el tiro libre, Juventus se realiza, ahora mismo se viene el área que va a realizar la meta, las Mercedes, casi, casi, casi le pega el jugador de Juventus, Seguimos con las acciones dentro de la cancha, ahora se viene el equipo de Juventus, viene el balón al Mercedes, ahí viene espejando Juventus, va por el balón el número 20, va por el balón el número 20, de la Mercedes, a manos del guarda meta de Juventus, va nuevamente el número 20, recora Juventus, el número 4, pierde el balón, el tercero número 21, y se viene ahora, jugador de Juventus, jugador de Juventus, el lateral derecho, el pase, donde recupera Juventus, va Juventus con el balón, sigue Juventus en el lateral derecho, ahora el pase para el centro, pierde el balón, recupera a Mercedes, Juventus, va por el centro de la izquierda, sigue el pase ahora, casi, 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 pero ahí, sigue ahora Juventus, ahí muy atento la defensa de las Mercedes, sigue el segundo, el tiro para afuera, a la derecha, a la derecha, y esto está presente el segundo, señores, los medios al máximo, el número de los diferencias, el número 9, es la diferencia a la hora de las Mercedes, va a destacar ahora, el equipo de la derecha, el número 4, el número 4, atiene, sigue, pierde el valor recupera el número 3, ahí viene el número 20, las Mercedes, Llevando el balón Ahí tiene ahora el equipo de las terceras Tiran Y el balón abandona La cancha, el escenario principal De este encuentro Ahí vamos Ahora con El balón Lo ubica ¡Gracias! A los cordiales Recuerden que Usted vivió este encuentro Al máximo ¡Gracias! A su curso todo un año ¡Gracias a Dios! Hoy estamos coordinándolo De una manera Yo diría que excelente Pues vamos a darle Paso a lo que Corresponde Y vamos a agregar A los campeones Y sus campeones Que hoy en este día Fueron acreedores A estos lugares Vamos a tocar El balón A la señora grande Y su común de nuestro Muchas gracias Por esta oportunidad Siempre A la oportunidad Por la vez Que tenemos que mencionar Para darse De salud Por la oportunidad Que En el presente Muchos buenos días En esta oportunidad Especial Que Ustedes Conchilleros En este momento Conchilleros Tienen que aprovechar La oportunidad Para Felicitar A quienes Por muchos años Han estado Viviendo En el mejor Paso Medero Sabemos que La responsabilidad Seguramente No ha sido fácil Pero cuando Tiene el deseo De la voluntad De querer contribuir Específicamente Con el deporte Y la apertura Y el respeto Y el respeto Y el respeto Y el respeto Que puede Saler A la vez Felicitaciones Acá A los miembros A los grupos De Paso Decirando que La actividad Que hoy Culminan También Usted Se satisfecho Y el esfuerzo De trabajo Que cada uno De ustedes Desarrolló En la industria De igual manera Queremos felicitar A los diferentes Equipos Que tuvieron participación Durante este campeonato Y en especial Queremos felicitar Al equipo De la ANCES Es admirable De cómo Han ido A evolucionando A los diferentes sectores A las diferentes comunidades Felicitaciones A los dirigentes Porque sabemos Que siempre Hay personas Quienes Se encargan De llevar Hasta ciertas instancias Como hoy Estamos viendo Felicitaciones A los dirigentes A los jugadores A los jugadores Y todos Todos Quienes tuvieron Que ver En este esfuerzo De equipo Igual Acá A los jóvenes De la Iberento Si no De mal Felicitaciones Debemos de reconocer Que el fuerte es así Lo importante Es que Llegaron a la final Están con la capacidad Y el deseo De buscar siempre Llevar en el alto El nombre De nuestro querido Pueblo de Pasú Felicitaciones Y adelante Si hoy No les tocó a ustedes Pero estoy seguro Con la capacidad De la entrega La dedicación Que también le han dado Estamos seguros Que en una próxima Será para ustedes Felicitaciones A ambos Equipos De la categoría De las diferentes categorías También que Tengo entendido Que han estado Participando En nombre De la municipalidad Pues queremos Entregarles Acá A la dirigencia Del deporte Estos trofeos Que van con mucho Aprecio Y como reconocimiento Al esfuerzo Que cada uno De ustedes Realizó Quizás sea Muy poco Lo que estamos Compartiendo con ustedes Pero lo estamos Haciendo de todo corazón Y es una muestra Que también Estamos con ustedes Posiblemente No nos vean Constantemente acá Pero hay un fin De compromisos Que debemos De atender Y lo hemos hecho Y lo seguiremos Haciendo de la mejor Manera posible Pero no podíamos El día de hoy No estar acá presente En un evento Tan importante Venirnos a ver A disfrutar También De esa emoción Que en los últimos 15 minutos Fue bastante cardíaco Así que Nuevamente Felicitaciones Y repito Es un gusto Como municipalidad Hacer acto de presencia Acá En esta tarde Tan importante Y es parte De la historia Que cada pasodero Escribimos Para nuestro querido Pueblo de Pasón Muchas gracias Felicitaciones a todos Y saben que Ahí estamos Para ser libres Muchas gracias Bueno El aplauso Respondiente Para el señor Alcalde Vamos ahora Mario Amigos Vamos directamente Con la premiación Vamos con El goleador De la categoría B Del fútbol Municipal En este caso El goleador Quedó Edwin Kuhn De Juventus Junior Por favor Por favor En nombre De la categoría 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 Que les han luchado Durante muchos años A su fútbol El goleador Es una muestra De el esfuerzo Que ustedes han hecho Y que siguen adelante De siempre Muchas gracias Así también Le damos al profe Lino El reconocimiento Económico Por parte de la Sofútbol Para que puedan Disfrutarlo Juntamente Con los muchachos Gracias Profesor Lino Buenas tardes Los fútbol Se juegan Pero eso No lo traicionan Gracias Los primos Gracias Sobrinos Gracias hermanos Gracias hijo Y hasta pronto Y hasta pronto ¡Vamos en tres! ¡Vamos en tres! Llemosa tarde de domingo, el cuarto finaliza el fútbol municipal con un equipo que se proclama campeón por primera vez en la liga municipal como lo es el FC Mercedes, el área de las 20. Que lo sigan haciendo como ejemplo y para venir de muchas novedades la virtud de espera, ver y conocer y saber algo importante que es ser campeón. Felicidades en nombre de Autofut y de la municipalidad necesitemos entrega que quede como un recuerdo de este gran esfuerzo. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.